¿Qué es la decisión de la jueza Beatriz Larrié? Se refirió a que estas causas chocarían con la muralla de la Suprema Corte. Los jueces y los fiscales harán lo que entiendan que deben hacer. La situación jurídica es compleja, yo además lo he señalado. Probablemente, lo dije en su momento, van a haber situaciones diversas. Y hoy la realidad dice que hay situaciones diversas. ¿Por qué? Y usted me dirá, el derecho no es una ciencia. Si el derecho es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Y nosotros, a priori, no decimos absolutamente nada, salvo que el juez de primera instancia es absolutamente libre para tomar la decisión que quiera, porque no hay precedente obligatorio en el Uruguay, el Tribunal de Apelaciones, en su caso, también es absolutamente libre de decidir lo que quiera. ¿Usted no dice o no habla de muralla? No, no. Lo que nosotros hemos dicho es que cada juez en su instancia, juez personal o juez colectivo, decidirá con la más absoluta independencia, de acuerdo a su conciencia, a su interpretación de la Constitución y de la ley, lo que deba decidir. Y nada más.